Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dete en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ella es el signo de Sagitario, cariño, ¿cómo estás corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Sagitario, corazón. No te pierdas el día sábado 2 de noviembre a las 10 de la noche, hora de España. Estaré colgando lo que es una predicción relacionada con la selección de Estados Unidos, cariño. Recuerda también que hemos hecho el cambio de hora, corazón, ¿vale? Resta una hora, resta una hora de lo habitual. Muy bien, tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos y la carta del 3 de Copas, cariño. ¿Por qué siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes quieren reclamar algo a alguien? Especialmente lo que es en la parte de los sentimientos. Como que posiblemente piensas o intuyes que esta persona quizás está con otro o está con otra. O que todo este tiempo te ha estado lo que es engañando, Sagitario. Porque mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que está con un libro abierto y hay mucho humo. Su pensamiento, corazón. Y aquí al costado la carta del 3 de Copas, que representa las amistades, que representa los triángulos amorosos, mi querido Sagitario. Muchos de ustedes quieren aclarar algo con tu pareja, estés o no estés, ¿vale? O con tu ex, o con tu ex. Quieres aclarar algo. Si esto, cariño, sacamos lo que es el tema del amor, posiblemente muchos de vosotros quieres aclarar algo con una amistad, con un amigo, con una amiga o con un familiar. Pero tú necesitas hablar con esa persona. Tú necesitas que esa persona te dé a lo que es una explicación, una respuesta, Sagitario. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dicen signos. Signos, signos, signos. Signos, 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 mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es Libra. Me sale Virgo. Me sale Cáncer. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, mi querido Sagitario. ¿Con quién quieres hablar, cariño? Por Dios, no quiero estar ahí, sinceramente, cariño, porque te veo muy nerviosa, te veo muy nervioso. Ay, Dios mío, Dios mío. Pobre la Lupe, pobre Pepe Lucho. La letra R. La letra X. La letra B doble o M. La letra K y la letra D, mi querido Sagitario. Vamos a ver, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo, Sagitario. ¿Con quién quieres hablar? ¿Qué quieres reclamar? No todo tiene que ser amor. A lo mejor me dice Richa, quiero hablar con mi amigo, con mi amiga, con un familiar. Me sale lo que es la carta del rey de oros, cariño. Vale. Yo lo que siento, mi querido Sagitario, tú quieres tu lugar. Tú quieres tu lugar, cariño. Siento que hay una persona que te está desplazando. Siento que hay una persona que te está ignorando. O simplemente, Sagitario, tú piensas que esta persona, pues, quizás cuando hay un comentario, cuando hablan de ustedes, esta persona no te defiende. O esta persona, cariño, de repente te dice somos novios, somos pareja, pero tú ves que tiene contacto con su ex. O de repente está dentro de las aplicaciones. Tú necesitas que te dean tu lugar, cariño. El otro punto también, mi querido Sagitario, es como que tú estás un poco cansadito, cansadita, de siempre ser tú quien hace favores a ellos, familia, amigos, entornos. Y cuando tú necesitas de ellos, pues, simplemente tú no existes, cariño. Me encanta. Me encanta, corazón, porque estás tomando el toro por los cuernos. Porque quieres prácticamente, cariño, que te respeten. Y esto es bueno, mi querido Sagitario. Vamos a continuar. Vamos acá a más cartas, cariño. Vamos a continuar con el tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale la carta de la reina de bastos, la carta del dos de pentáculos. ¿Ha habido un reclamo? Aquí ha habido un reclamo, Sagitario. O tú has reclamado a alguien, o alguien te ha reclamado a ti, cariño. Aquí yo veo que alguien ha estado coqueteando, ¿sí? Alguien ha estado tonteando con otra persona. O de repente tú has visto mensajes, comentarios. Pero aquí yo veo un reclamo. Y viene con autoridad. Viene con derecho, cariño. Si es tu caso, puede ser que esta persona es muy especial para ti. Si no es tu caso, cariño, hay una persona que te va a reclamar. Oye, Sagitario, ¿por qué? Si estás saliendo conmigo, ¿por qué tienes contacto con tu ex? ¿Por qué te hablas con ese chico? ¿Por qué lo has hecho ese regalo? O hay una persona que ha hecho un regalo, cariño, y tú te has quedado a cuadros, Sagitario. Aquí hay un reclamo. Por coquetería, corazón. Vamos a continuar. A ver. Me sale la carta del día de bastos. Y algunos de ustedes han sido muy radicales. Algunos de ustedes han terminado la comunicación, la relación con esta persona. O ellos han sido muy radicales, cariño. Y tú te preguntas si esta historia ya se acabó, o si hay una oportunidad, porque tenemos la carta del día de bastos. Cariño, ¿no habrá sido un malentendido, Sagitario? A lo mejor ha sido un malentendido, corazón. Vos saca más cartas. A ver. Vamos a ver, cariño. Ha habido un reclamo, ¿vale? Ha habido un reclamo. Muchos de vosotros ya no se hablan. Comunicación cero, corazón. La carta de la reina de bastos. Cariño. Vos tomá mi agüita, ¿vale? Me quedo sin vos. Si tú te preguntas, Sagitario. ¿Todavía existe algo entre nosotros? Sí. Esta persona te piensa, ¿vale? A pesar del drama, a pesar del show, del escándalo que lo has hecho, cariño, o a pesar del escándalo, el show que te ha hecho esta persona, todavía hay sentimiento entre vosotros dos, mi querido Sagitario. Todavía hay sentimiento. Vamos a sacar más cartas. Me sale lo que es la carta del seis de copas, cariño. Se han separado, pero cada uno está ahora en su casa, ¿no? O en su habitación, en su cuarto de alquiler. Esta persona, cariño, te extraña mucho. Se levanta en la madrugada, mira. No entiende por qué han terminado de esta manera, corazón. Está triste. Está muy triste esta persona, cariño. Vos saca más cartas. Vamos a ver, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Está muy triste. La carta del diez de espadas, cariño, ha caído mal. Se ve que lo ha afectado esto. Esto también puede ser una lectura espejo que tú me dices, Richard. En base a esa discusión, a ese lío, estoy enfermo. Estoy enferma. Porque tenemos la carta del diez de espadas, cariño. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, posiblemente muchos de vosotros, te preocupa. Te preocupa una persona, ¿vale? Muchos de ustedes posiblemente no han peleado con esa persona, pero te preocupa su vida. Su vida, su trabajo, su salud, te preocupa. Porque tenemos la carta del diez de espadas, cariño. Corazón. Mi querido Sagitario, ¿cómo se nota que eres una persona de buen corazón? ¿Sabes por qué? Porque te noto un poco preocupado, preocupada por alguien. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser amigos, hijos, familia. Te noto que estás un poco preocupado, ¿vale? Es esto. Y muchos de ellos, si esta persona ha sido tu pareja y por equimotivos, pues, ha pasado lo que ha pasado, esta persona te extraña. Mucho, Sagitario, llora. Llora por ti o tú estás llorando por ellos. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver qué me quieren decir. El tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del seis de tierra. Escucha. Caridad, ganancia inesperada, generosidad, mi querido Sagitario. Vale. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes, la parte económica va a empezar a funcionar en tu vida, ¿vale? Pero aparte de esto, puede ser que hay un grupo de ustedes que económicamente estás bien. Pero siento como que te entusiasma compartir esto. A lo mejor con tu familia, a lo mejor con los tuyos. Te entusiasma mucho, cariño. Esta carta también me dice, mi querido Sagitario, que posiblemente hay un familiar que te va a ayudar. Si tú tienes algún tipo de problema económico, hay un familiar que te va a ayudar, Sagitario. Es como que te rescatan. Y tú también rescatas a otra persona, cariño. Me está encantando ahora tu lectura. Me está encantando. Siento, Sagitario, como que al margen del show, del drama que tú has vivido con una persona porque ha habido un reclamo, ha habido un reclamo y muchos de vosotros pues se han separado, cariño. Siento como que muchas personas están pendiente de ti o van a estar pendiente de ti. Sagitario, ¿estás bien? Sagitario, ¿cómo llevas la ruptura? Sagitario, ¿te falta dinero? Sagitario, ¿hay que salir? Siento esto, cariño. Pero esto es porque tú también eres buena persona, Sagitario. Como tú eres buena persona, cariño, pues es normal que estés cosechando cosas buenas en tu vida, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un leo. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño, el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 3 de copas. Viene una celebración. O posiblemente, mi querido Sagitario, tú vas a conocer a una persona en una reunión. Pero también representa triángulos amorosos. Vos saca más cartas, ¿vale? Te enseño la cartita, cariño. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 8 de copas, corazón de melón, Sagitario, cariño. No sé por qué siento, mi querido Sagitario, que hay una persona que sobra, sinceramente, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros, cariño, están pasando por una ilusión o estás con la cabeza caliente. O de repente puede ser que la persona que te interesa está con la cabeza caliente. A lo mejor está quedando con alguien. Y muchos de ustedes, cariño, siento que posiblemente esto ya tú lo sospechas. Porque me dicen que después de que esta persona ha vuelto de una reunión, de una fiesta, a lo mejor salió solo o salió sola, cariño, hay algo que tú has visto que no te ha gustado, cariño. Porque tenemos la carta del 8 de copas como que tú la has puesto ultimato. Como que tú lo has dicho. O cambias, o cambias tu ritmo, o simplemente esta situación se acaba, cariño. Vamos a ver. Puede ser, no todo tiene que ser traiciones de pareja. A lo mejor es una persona que queda mucho con sus amigos, con su entorno. Y a ti no te gusta. Me sale lo que es la carta, cariño, del activista. Me están diciendo, el rey de espadas. Es como que también está lidiando con una persona, mi querido Sagitario, que a lo mejor quiere cambiarte tu forma de ser. Y tú, mi querido Sagitario, eres como eres. No van a poder cambiarte tu forma de ser. Pero hay un personaje que quiere cambiarte tu forma de ser. O tú quieres que una persona cambie su forma de ser. Mira. Si es tu caso, mi querido Sagitario, no lo hagas. No intentes cambiar a una persona. Porque esta persona, cariño, quizás por amor va a ceder. Pero esto va a ser temporal. Porque, cariño, no puedes cambiar prácticamente la naturaleza de un animal salvaje. ¿Por qué crees que los animales salvajes, aunque hayan crecido en cautiverio, siguen encerrados? Porque son animales salvajes. Porque tienen ese instinto dentro. Ese instinto. Entonces, si tú tratas de cambiar a una persona, o tú me dices, Richard, esta persona, pues, no me gusta su forma de ser. Esta persona es muy mujeriego, muy mujeriega. O de repente le gusta gastar mucho dinero a esta persona. Pero yo estoy intentando hacerle cambiar. Me ha dicho que va a cambiar por la relación, por el amor. Señor, yo siento que esto puede ser temporal, Sagitario. Por eso que te digo, no intentes cambiar a una fiera. Porque su instinto animal lo lleva dentro, corazón. ¿Vale? No vaya a ser que luego, pues, tú simplemente te lleves una sorpresa o te arrepientas de esta situación. Vamos a ver economía. ¿Qué me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Me sale la carta del loco. La carta del tres de espadas. Te cuesta remontar, ¿no? Te cuesta encontrar lo que es un trabajo. O te cuesta, cariño, tener dinero. La carta también del paje de copas. Tienes que hacer cambios, cariño. A lo mejor de repente, en el lugar donde tú estás trabajando, si tú estás esperando algún tipo de reconocimiento o aumento, no te lo van a dar, cariño. Porque está al costado de la carta del tres de espadas. Por eso que te digo que te cuesta remontar económicamente. Pero tenemos esta carta del paje de copas que me están diciendo que hagas caso de tu intuición, de tu corazón. A lo mejor tú me dices, Richard, no sé por qué siento que tengo que hacer un cambio. La carta de la reina de copas, cariño. Inclusive puedes hacer algún tipo de trabajo relacionado con la familia, algún proyecto familiar. O hay una persona muy cercana que te va a hablar de un trabajo, cariño. El otro punto, mi querido Sagitario, también. Si tú estás bien en un trabajo y de repente te gusta una persona, ten cuidado porque no se puede tapar lo que es el sol con un dedo. Hay empresas, la mayoría de las empresas, no permiten que trabajen parejas juntos porque siempre hay problemas, Sagitario. Entonces, yo te recomiendo que si es tu caso, cariño, no trata de ser discreto porque no vaya a ser que esto te cause problemas en la forma laboral. Porque la carta del tres de espadas representa traiciones. A lo mejor alguien conoce de tu historia y te traiciona, Sagitario. Tienes que tener mucho cuidado, ¿vale, corazón? Si es tu caso. Si me dice, Richard, no, simplemente no estoy conforme en ese trabajo y me gustaría saber si es buen momento, es buen momento para hacer un cambio, si es buen momento para hacer un cambio, mi querido Sagitario, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Sagitario. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver. Me sale la carta de la templanza. Muchos de ustedes, Sagitario, posiblemente están lidiando con otro Sagitario. O posiblemente puede ser un acuario también. Delgados o delgadas o con textura normal. Piel blanca, puede ser que estén un poquito más morenos o morenas. Tiene lo que es una mirada muy dominante. Sí. Cabello lacio. Se pinta de un color. Castaño, rojo o negro también. Son personas, cariño, que le gusta vestirse de una forma informal. Ellos actualmente tienen que darte lo que es una respuesta, cariño. A lo mejor de repente esta persona también está lo que es en la distancia, ¿vale? Pero tiene que darte lo que es una respuesta. ¿Algunos tienen tatuaje? No sé si te lo he dicho. La carta de la reina de copas. ¿Sientes una conexión muy fuerte últimamente con la familia? Especialmente con la madre, cariño. ¿Esté en este plano terrenal o no esté en este plano terrenal? Pero hay una conexión muy fuerte. O de repente hay un familiar que te va a dar un consejo. Escúchese consejo, cariño. Delgado o delgada, cabello largo, ondeado, crespo o puede ser también que se pinta, cariño. Tiene un amuleto. Tiene un collar, un crucifijo, pero tiene un amuleto. La carta del cinco de oros, cariño. Bueno, alguno de ustedes, posiblemente corazón, está lidiando con una persona que a lo mejor ha perdido su trabajo también. Puede ser que vas a tener que apoyar o ayudar a una persona muy cercana, un familiar, que tiene lo que es una pérdida de trabajo. Elemento tierra, capricornio, tauro, virgo. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que su trabajo de repente estaba relacionado con la seguridad. A lo mejor trabajaba también lo que es en un banco. O esta persona, cariño, quizá yo que sé, era un policía, mozo de escuadra, yo que sé, ¿vale? El ejército, ¿por qué no? Pero está como muy deprimido, muy deprimida, cariño. Mira, esta persona de repente, yo que sé, corazón, ha perdido lo que es el trabajo, ejemplo. Pero tiene ahorros. Entonces, que esté tranquila, que esté tranquilo, porque luego las cosas van a cambiar para su vida, mi querido Sagitario. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Un besito, corazón. Ya verás, mi querido Sagitario, que muy pronto vas a encontrar ese reconocimiento que tú estás buscando. Solamente es cuestión de poner las cartas sobre la mesa. Hasta la vista, cariño. Gracias por tu apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.